Un santo, un alabanza, un alabanza, un alabanza, un alabanza, un alabanza, aleluya, que bueno es, Señor. ¡Gloria cruz! Santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a su mar, los cielos se abrirán, Cristo viene ya. Los que duermen, resucitan, y los santos de toda la tierra correrán en contra de los aires. Un santo, un alabanza, que se brota, hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Un santo, un alabanza, que se acercan, Cristo viene a buscarte. Se abrirán, esconderán, los que vuelven, resucitan, y los anjos de toda la tierra, condenada en contacto, en tu país, cada plasma que se brota, hace que la balanza sin ir, en su paciencia se abosta, ya está cerca, y todo viene a buscarse, Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor, Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Gloria a Dios, santo gloria a Dios, Señor, adoramos, adoramos, Señor, en esta canción. Dejaramos que tu herida te acerque, Señor. Deja levantar a tu pueblo, Dios, alegría. Amén. 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 Amén.